Amigos de Ovasiones, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más desde Sudáfrica, aquí en Pretoria, donde el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estar presentes en este escenario. Aquí en esta cancha fue juego entre Brasil y el equipo de los Estados Unidos, que se define con la victoria a favor del cuadro amazónico, tres goles a cero. Hoy hemos visto el despertar del fútbol brasileño, hoy hemos visto en esta noche muy fría, por cierto, aquí en Pretoria, pues a un cuadro brasileño mostrar una cara diferente a la que le vimos un tanto displicente contra los egipcios, hace un par de días, ya recuerda usted la polémica del penalti, que finalmente les da la victoria. Al final de cuentas, el día de hoy Estados Unidos ha sido un rival digno, como lo fue también contra el equipo de Italia, a pesar de que los seis goles en contra pudieran mostrar una debilidad del equipo norteamericano, la realidad es que estaba enfrentando a dos de los mejores equipos del mundo, que por cierto se van a ver las caras este fin de semana aquí en Sudáfrica, para conocer quién gana el grupo y en todo caso quién enfrenta a España, que está cabalgando tranquilamente en el grupo A, rumbo pues al liderato, hay que recordar que le resta a España todavía el partido contra la representación de Sudáfrica, pero de cualquier forma, bueno pues hoy hemos tenido la oportunidad, insisto, de ver a un cuadro brasileño agresivo, aunque con toda justicia también el marcador pudo haber sido más digno, si es que dos remates del equipo norteamericano que terminaron el travesaño, pues hubieran sido anotaciones, ya estaba vencido el arquero Julio César, y fue un asunto meramente circunstancial, estos norteamericanos por cierto jugaron con solamente 10 elementos, prácticamente dos terceras partes del encuentro, debido a la expulsión que sufren por ahí del minuto 36, de la primera mitad de unos elementos, al final de cuentas, bueno, Estados Unidos se va, pero se tiene que ir con la cara en alto, como también, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutar a italianos y a brasileños, al nivel justamente que queríamos verlos en esta Copa Confederaciones. Hasta la próxima, desde Pretoria, aquí en Sudáfrica, amigos de Ovaciones, los saluda Edgar Valera.